Ay, qué lindas son las mañanas de mi tierra, eh Ay, qué lindas son sus buqueres, qué lindas son sus campiñas, su rico olor a café Y yo padeciendo frío aquí en Nueva York, yo padeciendo frío aquí en Nueva York Le escribiré a Rafael, que me mande un paquete Oye, con ego un paquete, una guibara de ceales, un gallo de naranjito De bayamón, barrilito y una maca de maquete Que luego vaya a Guayama y se vea con luna La madama luna Que le digan que aquí en Nueva York la vida es pura La vida es pura, que dura es la vida es purísima Que me prepare por allá un yaco que yo me siento flojo Pa' cuando ven el paquete volverme loco Cojo mi barrilito y me sueno mi palito Y cojo mi jibarita y me meto en la maquita y que me parta un rayo ¡Que me parta un rayo! No me levanto Rafael, ni aunque me cante el gallo Cojo mi barrilito y me sueno mi palito Cojo mi jibarita y me meto en la maquita y que me parta un rayo ¡Que me parta un rayo! No me levanto Rafael, ni aunque me cante el gallo Ni aunque me cante el gallo Ni aunque me cante el gallo Cuando me llegue el paquete Ni aunque me cante el gallo La voy a pasar gozando Ni aunque me cante el gallo Cojo mi jibarita y me meto en la maquita Y aunque me cante el gallo Se fue que me parta un rayo Y aunque me cante el gallo ¡Qué me parta un rayo! ¡Cállate de gallo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Se vuelve a pasar! ¡Gracias por ver! ¡Se vuelve a pasar! ¡Se vuelve a pasar! ¡S Un amigo en naranjito Quedó en mandarme una maca Un gallo, una mujer flaca Y derrongo un barrilito En este lugar bendito Aún sigo esperando yo Largo tiempo ya pasó Y no hay nada del envío Sigo aquí pasando frío Y el paquete no llegó Y el paquete se fue Y el paquete se fue